Otra cosita que ha estado complicada en esta semana es el tema entre Doménica y H. Y seguimos y dale que me parecen como perros y gatos, que estamos, no estamos, a veces felices, a veces no. Y al parecer hubo algo en los ensayos. ¿Ah, sí? ¿Qué hubo? Yo no sé, a mí me dijeron que hay algo en los ensayos, que tenemos algo que ver en este momento. Así que creo que lo mejor es ir a ver qué está sucediendo con H. y Doménica. Y regresamos con más. Está sentida. Está sentida. Recuerden que la cita imposible entre papi y la leona, eso también sigue, chicos. Ahí estamos viendo en pantalla. Pero ahora sí, están solitos, se están desbloqueando, dándose una oportunidad más. Vamos a ver qué tal. Si sí se vuelve el amor o se vuelve definitivamente una amistad. Bueno, no lo sabemos. Vamos a ver aquí qué está sucediendo. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. Estábamos ensayando normal, pero... Cari vio que tal vez no hubo el compromiso por parte de los dos. Si me toca bailar solo, bailo solo. No es ni la primera ni la última. La caja de problemas de H. y Doménica parece nunca acabar, porque hoy durante el ensayo programado para Bailes Bajo la Lluvia, la tensión y los roces continuaban y parece que uno de ellos prefiere bailar de forma individual. Es incómodo para mí que yo esté poniéndome tiempo y haciendo lo que estoy haciendo cuando ustedes solo no tienen la actitud. Entonces, vean ustedes si de verdad quieren hacerlo, hablan entre ustedes y ya es donde dicen. Entonces, cinco minutos para eso. Estábamos ensayando normal, pero Cari vio que tal vez no hubo el compromiso por parte de los dos. O sea, no me siento cómoda haciéndolo. O sea, no me siento cómoda haciéndolo. Entonces, creo que se notó en los ensayos. ¿Esto se debe a lo que pasó ayer o por qué? Sí, por lo que pasó ayer. Por lo que pasó ayer. O sea, esto fue por lo que pasó ayer. Entonces... ¿Me toca bailar solo o bailo solo? No es ni la primera ni la última. ¿Me toca bailar solo o bailo solo? No es ni la primera ni la última. Y si me ponen con alguien, pues bueno, también, perfecto. No tengo ningún problema. O sea, ellos siempre por lo regular trabajan muy conectados y hoy sí era súper diferente. Cada quien por su lado no se hablaban. Entonces, creo que fue muy incómodo también para mí el empezar a ensayar. Empecé a montar, monté la coreo y era que se notaba que Domenica no quería estar aquí. ¿Qué ocurrirá entre los dos complicados pero enamorados combatientes? Estamos de regreso y una vez más con H y Domenica. Y para variar, otra vez los chicos metidos en problemas, chicos. Y al parecer, hasta donde yo entiendo, está siendo imposible. Como que la tensión está subiendo entre ambos combatientes, no solo por lo que tengan fuera de cámara, sino que también está afectando ya en temas de competencia. Y no solo competencia, sino como lo estamos viendo ahorita, en temas de bailes. ¿Qué sucedió? Esto es el día de hoy, ¿o no? ¿Qué sucedió? Kari estuvo presente, dijo que no se sentía cómoda, tampoco que no le gustaba verla a ustedes con esa actitud, que no había compromiso de los chicos. Domenica quiere hablar primero. Claro. Perfecto, saludamos a Domenica. Buenas noches. Sí, efectivamente. Primero, yo le pedí disculpas a Kari, porque obviamente cada uno tiene su tiempo y en su tiempo tiene muchas cosas que hacer. Pero efectivamente yo no me sentía cómoda por lo que pasó ayer. Entonces, si yo no me sentía cómoda, no iba a bailar y disfrutar el baile. Y se me iba a notar. Yo soy una mujer muy expresiva y a mí se me nota cuando me siento bien o cuando me siento mal. Entonces, no iba a disfrutar mi baile y es un baile que a mí me gusta. Entonces, yo quería hacerlo y yo quiero hacerlo sabiendo que lo voy a disfrutar. Entonces, no se notó el compromiso de ninguno de los dos. ¿Y por qué no te sientes cómoda, Domenica? Por lo que pasó ayer, obviamente. Yo creo que con el comentario que hizo, que creyó que me iba a hacer sentir mal o algo por el estilo, que no sucedió así. Creo que para mí fue suficiente. Entonces, no me sentía cómoda, no me siento cómoda y por eso hice la petición de bailar sola o bailar con papi, que en este caso está solo, porque yo sí quiero bailar. Bueno, ¿y estás segura de la decisión? Sí, claro. O sea, sí. O sea, es una petición que hago. Si producción me acepta, bien. Y si no, pues, o sea, bailo, pero no, no. ¿Estás molesta por el comentario que hizo H ayer con Juan Bernardo? Al parecer de que querías que te fueras. Y el día de hoy también dice, también le dijo cosas que no le gustó. Oh, y también hay un comentario más. ¿Qué dijo? Bueno, no salió esa parte, pero hoy en el ensayo, al terminar y que Karin nos dijo que nos daba dos minutos para tomar una decisión, él dijo que, pues, que si no me sentía bien, pues, ándate a tu país. Entonces, como yo se lo dije a otra cámara, me va a tener que seguir viendo y me va a tener que seguir aguantando. Y el día que yo me tenga que ir, me voy a ir porque yo quiero, no, porque él me lo pide. Así que o se pone un antipas o se pone una máscara porque aquí me va a tener que aguantar todos los días. Bueno, H, ¿quieres que se vaya, Doménica? ¿En serio? ¿Esa era la decisión? ¿Eso fue lo que le comentaste a Juan Bernardo en ese momento? Porque creo que ayer tuviste ciertos inconvenientes a la hora de expresarte, vaya. A ver, creo que tampoco sacaron nunca la parte que dije por qué le comenté yo eso a Juan Bernardo. Creo que le pueden preguntar, bueno, a Juan B o a Norma la razón por cual le comenté eso. Era porque yo no me sentía seguro para pedirle que sea mi novia. Porque si ella en una semana, en un mes o en cierto tiempo, ella de repente se quiere ir a Ecuador, entonces, ¿en qué queda? Entonces, ¿cómo? Que ayer al salir del programa me dice, ¿podemos hablar? Le dije, no tenemos nada que hablar porque realmente no tenemos nada que hablar. Entonces, sí, eso fue antes, antes de la estupidez que hiciste en vivo. Uy. Entonces, ahí me dijo, ay, era parecida que fuera mi novia. Entonces, yo solo me la reí y le dije, ¿sabes qué? Conmigo te equivocaste porque él está acostumbrado a hacer la vida aquí así como le halagando. Pero conmigo se equivocó, entonces. Ay, 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 chicos. Bueno, lo sentimos muchísimo que ustedes aún estén en esa situación. Bueno, la cámara de contenido va a seguir investigando. Los chicos siguen discutiendo. A ver, ¿qué quieres decir? Bueno, la verdad es que ya me cansé de estar en todo esto. Entonces, pues, yo me enamoré, pero no me arrepiento, la verdad. Sé que me nació un lindo sentimiento. Fuiste la mejor persona con la cual perder mi tiempo. ¡Oh! 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 H, abrió el corazón. Domenica, ¿tú escuchaste eso? En la... Bueno, cámara de contenido se va a encargar de esta situación. Señor Lavos, cuéntenos qué va a suceder con ellos en el tema del baile. Tendrán que hacer una coreografía. Bueno, chicos, con alguno de sus compañeros para el miércoles. Bueno, ya está dicho la situación entre Doménica y H en el tema del baile y para mientras, mientras este romanzo o lo que sea, no sé, termina, también está otro surgiendo. Así es, bueno. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ya se pueden retirar. Yo estoy segura que vamos a saber más de ustedes. Esta historia no termina.